¡Bienvenidos todos y cada uno al gran espectáculo de bocinas! El festival de las mejores y más ruidosas acrobacias. Conmigo, el Gran Steel. ¡Oye! ¡No son rivales para mi grito asombroso! ¡No! ¡Bienvenidos todos y cada uno al gran espectáculo de bocinas! ¡Grito tan fuerte como mi bocina! ¿Y dónde está el Gran Steel? El espectáculo va a empezar pronto. No podemos gritar tanto tiempo sin él. Donde quiera que esté, estoy seguro de que está haciendo algo increíble. Como apelando contra motos ninja. ¿El Gran Steel? ¡Hola pequeñas motos! ¿Qué tal? ¡Haz un grito Steel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola fanáticos Steel! ¡Yo... debo irme! ¿Pero y el espectáculo? ¡Espera! ¿Qué fue eso? Mi grito está muy desafinado. ¡Un grito desafinado! ¿Por eso te estabas escondiendo? No puedo dejar que mis fanáticos me escuchen así. Todos seguirán pensando que eres increíble. No es cierto. Creerán que soy gracioso. Se supone que soy el gran estil, no el gran gracioso. Pero debe haber algo que podamos hacer. Tal vez Maxwell pueda repararte. Si nos apresuramos, podemos ir y regresar antes del espectáculo. ¡Oh! ¡Pero no pueden ver mi rostro! Todos en Wilford saben quién soy. Y todos van a querer que haga mi grito. Entonces tenemos que sacarte de aquí antes de que alguien se dé cuenta. ¡Tengo un plan! Amigos motociclistas, ¡a rodar! Les presento a quien han estado esperando. ¡El increíble Gran Estil! ¡Funciona! ¿Listo, Estil? El Gran Estil nació listo. Pero, ¿cómo voy a saber por dónde voy? ¡Vamos a ayudarte! ¡Gira a la izquierda, Estil! ¡Ah, bueno! ¡Ahora sigue derecho! ¡Derecho! Y ahora, prepárense para lo siguiente. El increíblemente valiente Gran Estil hará un salto portal con doble giro hacia atrás. ¡Ah, y yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo sabía! ¡Ese no es el Gran Estil! ¡Ese es Loop! ¡Aww! ¿En dónde está el Estil de verdad? ¡Gran plan, Ricky! ¡Sí! ¡Buen plan! El espectáculo va a empezar. Debemos apresurarnos si queremos llegar con Maxwell y regresar a tiempo. ¿Dijiste rápido? Soy el gran Steel y puedo ir tan rápido como quiera. ¡No, espera! ¡Espera! ¡No! ¡Anda! ¿Por qué los globos me atacan? ¡Cuidado! Oye, fíjate por dónde vas. No puedo creerlo. Es el gran Steel. ¡Haz tu grito! ¿Quién? Yo. Yo. ¡Haz tu grito! ¿A dónde vas? ¡A esconderme! ¡No tienes que esconderte! Hola, Maestra Bykley. Hola, Ricky. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en el gran espectáculo de bocinas? Hola. ¿El gran Steel en mi salón? ¿Debería decir, haz tu grito? Fue diferente, pero sigue siendo increíble. No, no está bien. No, no está bien. Todos saben quién soy porque soy el gran Steel. No hay forma de que lleguemos al taller sin que me vean. Tal vez sí haya una forma. ¿Seguro que mi grandiosidad está oculta con este disfraz? Sí, claro. Muy bien. Vámonos de aquí, niños. Gracias por su ayuda, Maestra Bykley. Oh, venga cuando quiera, señor Steel. A la estación de Maxwell. ¿Podemos ayudarlo, oficial Bunker? ¿Han visto al gran Steel? No ha llegado para el gran espectáculo de bocinas y está a punto de... Hola. Oficial Bunker, madame. Creo que aún no la conozco. Oh, a mí. Yo, yo soy... Mi tía abuela. Asombro, sinia. Ah, vino para el gran espectáculo de bocinas. Pero claro, digo... Oh, sí, así es. Escuché que el gran Steel es gran... ...y oso. Un momento. Oigan, alto, policía. Regrese. ¡Aún podemos lograrlo! Solo espero que Maxwell esté ahí. ¡Sí! Hola, Ricky. Voy al gran espectáculo de bocinas. Necesito reparación. ¡No, espera! No quiero llegar tarde para ver al gran Steel. Pero el gran Steel no está allá. Está aquí. ¡Mira! Soy yo, el gran... Señor Steel, es usted. Miren todos. Encontré al gran Steel. ¡Haz tu grito! ¡Oh, sí! ¡Vamos, mira! ¡Gran Steel! ¡Sígueme! ¡Encontraremos a Maxwell! ¡Vamos, rápido! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh, muy rápido! ¡Oh, muy rápido! ¡Oh, muy rápido! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A dónde se fueron? ¡Galey! ¡Vamos! Si nos apresuramos, podemos alcanzar a Maxwell. ¡Ja, ja, ja! ¡Usa tu grito! ¡No puedo! ¡Gran Steel, haz tu grito! ¡Esto no es asombroso! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Sí, bien hecho, Ricky! ¡Amigos, necesito su ayuda! ¡Es momento de arrancar! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Gracias, pequeño Ricky Zoom! ¡Y gracias a todos mis compañeros especiales! ¡Sin duda! Bueno, señor Steel, ¿puedo tener el honor de ofrecerle una escolta policial para llevarlo al gran espectáculo de bocinas a tiempo? ¿El gran espectáculo de bocinas? Sí, el... La verdad es... Que el gran Steel no puede presentarse. ¡Sí, su grito está desafinado! Está bien, Steel. Ya escuchamos su grito desafinado. Y aún pensamos que eres grandioso. ¿Verdad, chicos? ¡Sí, por supuesto que sí! ¿De verdad? ¿Aunque suene gracioso? ¡Eso no importa! Solo es un grito. Todos nos desafinamos a veces. ¡Es cierto! Niños, si mi grito es desafinado, tal vez podrían decir que desafino increíble. ¡Sí! ¿Escucharon eso? Estoy desafinado y orgulloso. ¡Ya no me esconderé! ¡Vamos! Este fue el peor espectáculo del gran Steel. Ni siquiera estuvo el gran Steel. ¡Sí, soy yo, el gran Steel! Y mi grito está muy desafinado. ¿Quieres que te ayude a repararlo? No importa. Mis fanáticos ya esperaron mucho. ¡Es hora de comenzar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Hola, pequeños motociclistas y triciclo! ¡Guau! ¡Llevan muchos conos viales! ¿Para qué son? ¡Uh! ¿Están haciendo una gran pila de conos viales? Son para la zona de aterrizaje. ¿Zona de aterrizaje? ¿Para qué? ¡Guau! ¡Un globo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Scutio! Señor Wingsbang, ¿este es su globo? Sí, lo he estado cosiendo con partes recicladas por meses. ¿Tu papá sabe volar? ¿Por qué no nos dijiste? Tenemos que saber cosas como esta. Quería que fuera una sorpresa. ¡Estamos sorprendidos! Aquí están los conos viales, Fred. Teníamos unos de repuesto en nuestro lugar de trabajo y... ¡Oh, oh, oh! ¡A recoger los amigos motociclistas, levanten esos conos! ¡Uy! ¡Buah! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uah! ¡Pah! Oigan, son unos grandiosos ayudantes. ¡Claro que sí! Es bueno tener tan increíbles ayudantes cerca. ¡Oh! ¡Wow! ¿Ayudantes increíbles? ¡Han llegado los nuevos héroes de Wild Fork! ¡El Capitán Azul! ¡Bum! ¡Super niña! ¡Sí! ¡El gran tres ruedas! ¡Bum! ¡Y yo, el increíble Super Chico! ¡Ja! ¡Nosotros somos... ¡Los Ayudantes Increíbles! ¡Ayudantes Increíbles es un nombre gracioso! ¡Me gusta! ¡Y a mí! ¿Puedo ser el mejor ayudante increíble? Bueno, todos los ayudantes increíbles ayudan igual, Troy. Pero queremos ser ayudantes extra increíbles, ¿verdad, Ashley? ¡Sí! Extra increíble es mejor que increíble, porque es increíble, pero extra. ¡Vamos a buscar disfraces! No lo sé, pero siento que hoy vamos a verlos mucho. ¡Es hora de ayudar! ¡Solo tienen que llamar! ¡Los Ayudantes Increíbles! ¡Lo arreglarán! Espera, no es así. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya sé! ¡Lo van a solucionar! ¿Los Ayudantes Increíbles? Bueno, llegaron a tiempo. ¿Me pueden pasar esa lata de pintura? ¡Sí! ¡Déjaselo a... ¡Los Ayudantes Increíbles! ¡Es hora de ayudar! ¡Los Ayudantes Extra Increíbles lo resolverán! ¡Es nuestro lema! ¡Yo soy el señor Megamotor! ¡Y yo soy Ashley la Increíble! ¡Es un gran nombre! ¡Yo lo inventé! ¡Ajá! ¡Están bajando esa lata de pintura! ¡Los Ayudantes Extra Increíbles conocen una manera más rápida! ¡No! ¡Que no se derrame! Bueno, al menos no fue lodo. ¡Los Ayudantes Extra Increíbles ayudaron mucho! ¡Vamos, Ashley! ¡Díganos si necesitan más ayuda! ¡Los Ayudantes Extra Increíbles están listos! ¡Vrum! ¡Vrum! Creo que limpiar también cuenta como ayudar. ¡Ayudantes Extra Increíbles ayuden! ¡Ayudantes Extra Increíbles ayúden! No, con este viento voy a necesitar algo pesado para evitar que el globo salga volando sin mí. ¡Mis papás tienen sacos de arena en su trabajo! ¡Eso será suficiente! ¡Ayudantes Extra Increíbles! ¡Vamos a ayudar! ¡Sí! 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 ¡Woohoo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡El señor Wisbang necesita sacos de arena para su globo! ¿Podemos ayudar? ¡Pero por supuesto! Ya casi terminamos con esto, pero ustedes ayuden. ¡Sí! ¡Sé cómo podemos hacerlo! ¡Ayudantes Increíbles! ¡Vamos! ¡Gran tres ruedas al Capitán Azul! ¡Sí! ¡Capitán Azul, la súper niña! ¡Súper niña, súper chico! ¡Ay! ¡Súper! ¡Chico el globo! ¡Sigan así! ¡Ayudantes Increíbles! ¡Aquí va otro! ¡Es hora de ayudar! ¡Los ayudantes Extra Increíbles lo resolverán! ¡Dijo nuestro lema! ¿Podemos ayudar, Ricky? Por favor. Por favor. Bueno, está bien. Tienen que ponerlo justo en la base del globo para sujetarlo. ¿De acuerdo? Los ayudantes Extra Increíbles saben qué hacer. ¡Algo Extra Increíble! ¡Es hora de ayudar! ¡Los ayudantes Extra Increíbles lo resolverán! ¡No! ¡Mira cuánto estamos ayudando! Troy, Ashley, podrían... ¡Ay, no! Creo que así no tenía que ser el primer vuelo. ¡Ay, no! ¡Papá! ¡No te preocupes, Cutio! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Nunca lo alcanzaremos desde aquí! ¡Entonces hay que despegar del suelo! ¡Deslizadores Baroom! ¡Deslizadores Baroom! ¡Deslizadores Baroom! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ayudantes Increíbles! ¡Me alegra verlos! ¡Vamos a bajarlo, señor Whizbang! ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡Aguanta, papá! ¡No te preocupes, Cutio! ¡Todo está bien! ¿Qué pasó? ¿Lo hicimos mal? ¿Ah? ¿Fuimos nosotros? ¡Se supone que éramos ayudantes extra increíbles! ¡Tenemos que ponerle más sacos de arena al globo! ¡Scutio! ¡Alcáncenos en el lugar de trabajo de los Romblet! ¡Muy bien, Ricky! ¡Vroom, vroom! Oh, entonces me quedaré aquí, ¿de acuerdo? Además, hay una bonita vista. ¡Ahí están! ¡Es momento de arrancar! ¿Qué hacemos? ¡Es por nuestra culpa! ¡Queremos ayudar! ¡Los sacos de arena! ¡Rápido! ¡Ahí va uno! ¡Eso es! ¡Más sacos! ¡Rápido! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho, amigos! ¡Vamos al globo! ¡Ay, no quiero aterrizar en el agua! ¡Ya vamos, Fred! ¡Luk! ¡Depende de nosotros! ¡Luk! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¡¡Isten! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Para! ¡Por fin en tierra! ¡Hurra! ¡Oh! Pude haberme ido a cualquier parte. Pensaron rápido, amigos. Digo, ayudantes increíbles. No quisimos que te fueras volando. Normalmente somos buenos en todo. Creo que debimos hacerlo mejor. Bueno, esta es su oportunidad. Tenemos que llevar el globo de regreso y soltarlo para su primer viaje de verdad. ¿Ayudantes increíbles? ¡Ayudantes extra increíbles! ¿Quién quiere ayudar? ¡Nosotros! Presentando el casi primer viaje del globo Wissbang. Construido con la ayuda de estos jóvenes héroes. ¡Los ayudantes increíbles! ¡Sí! Tal vez alguno de ellos quisiera hacer el primer viaje conmigo. ¡Ricky! ¿Ah? ¿De verdad? ¿Yo? Ayudantes extra increíbles, ayúdennos a volar. ¡Sí! 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 ¡Varum! 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 ¡Ah! ¡Oigan! ¡Sí puedo! Ahora vean lo que podemos hacer. ¡Sí, Scutio! ¡Vamos, Scutio! Lo programé para copiar mis movimientos. ¡Guau! ¡Mírense los tres! ¡Son muy talentosos! ¡Un show de talentos! Podríamos hacerlo aquí. Este podría ser el escenario. ¡Sí! ¡Vamos por DJ! ¡No se lo puede perder! ¡Va-ro! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta esta canción! ¡Canta así y el trabajo puede ser mejor! ¡Fue un trabajo pesado! ¡No puedo creer que ya casi terminamos! Ningún trabajo es pesado cuando cantas la canción del trabajo. ¡Vamos ya a construir! ¡Canta esta canción! ¡Canta así y el trabajo puede ser mejor! ¡Eso es, DJ! ¡DJ! Estamos organizando un show de talentos. ¡Dinos! ¿Cuál es su talento? ¿Mi talento? No sé si tengo algo de eso. Si quieres te doy uno de los míos. Tengo muchos. Como este. ¿Tienes que estar en él? ¡Sí! ¡Tengo que! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Puedo? De todos modos, ya casi terminamos. ¡Ja! ¡Puedes ir, hijo! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta esta canción! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y entonces qué haces en el show, DJ? Yo... ah... no lo sé. ¡Deberías cantar! ¡Eres bueno cantando! ¡Sí! ¡Canta algo! Ah... bueno... ah... creo que puedo intentarlo. Está bien, DJ. Te hemos escuchado muchas veces. Sí, pero... no cuando me están viendo. Puedes fingir que en la de TV. ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puedo! ¡En verdad! Apuesto a que sí, pero primero necesitamos un público. ¡Hoy habrá un show de talentos en casa de Ricky! ¡Show de talentos en casa de Ricky! ¡Con actos increíbles que no podrán creer! ¡Con actos increíbles que no podrán creer! ¡Oh! ¡Y DJ va a cantar! ¡Y DJ va a... ¡Ups! ¡No, no lo haré! ¡No puedo! ¡Sólo inténtalo otra vez! ¡En el escenario! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasó al escenario? ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Hola, Ricky! Estoy rompiendo estas cajas viejas para reciclarlas. Siempre es bueno reciclar. ¿Significa que el show de talentos se cancela? Supongo que sí. Había planeado una rutina de baile. ¡Iba a ser grandioso! Yo iba a equilibrarme sobre una tabla y tal vez caerme. Yo también iba a presentarme de alguna manera. ¡Un momento! ¿Y si hacemos otro escenario? ¡Uno mejor! ¡Uno que se mueva! ¡Vamos! ¡Esto es perfecto, Maxwell! ¡Será un gran escenario! ¿Tenemos que empujarlo? ¡Es enorme! No. Tiene su propio motor. Pero es un poco lento. Y un poco viejo y un poco pesado y ruidoso. Y un poco oxidado y sucio. ¡Tiene muchos pocos! ¡Oh! Y tienen que dirigirlo un poco. ¡Ah! ¡Es perfecto! ¡Vamos a construir! ¡Grandioso! ¡Gracias, Maxwell! ¡Vamos a mi casa! ¡Oh, oh! ¡Uperón! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Un tráiler muy lento va pasando! ¡No hay tránsito de este lado, Luke! ¡Eso es detrás de nosotros! ¡Oh! ¡Bueno, yo les voy a ayudar! ¡Quítenos todo el camino! ¡Salgan del camino! ¡Nos están atrasando a todos! ¡Estoy bien! ¡Discúlpenos! ¡Es muy lento! ¡Desvíalo a la izquierda, Ricky! ¡Entendido! ¡Pueden pasar! ¡Y asegúrense de venir a nuestro show de talentos! ¡Es el mejor de todos los tiempos! ¿Cómo va la construcción, DJ? ¡Ya falta poco! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta esta canción! ¡De verdad! ¡En serio cantas muy bien, DJ! ¡Oh! ¿Estaba cantando? ¡Desvíalo a la izquierda, Ricky! ¡Ayúdenme, chicos! ¡Eso es! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta ya esta canción! ¡Qué bien cantas, DJ! ¡Oh! ¿Estaba cantando? ¡Bueno! ¡Mi casa es todo derecho! ¡Listos para girar y dar vuelta! ¡Empujen fuerte! ¡No! ¡Empujamos muy fuerte! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que detenerlo! ¡ScootBot, ahora! ¡Presionen el botón de alto! ¡ScootBot! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! No te preocupes, DJ. Yo te bajaré. ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Ahí voy, DJ! ¿Estás bien, DJ? ¡Pero mis neumáticos están temblando! ¡Sí! ¡Bien hecho, Ricky! ¡Sóstete de mí, DJ! ¡Oh! 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 ¡Se va a caer! ¡Gracias, Ricky! ¡Wow! ¡Se cayó todo! Creo que no habrá show de talentos. ¡Está bien! ¡Aún funciona! ¡Ah! ¡Aún funciona! ¡Ah! ¡Aún funciona! ¿DJ? ¿Qué estás haciendo? ¡Todavía podemos hacerlo, chicos! ¡Aquí tenemos todo para el escenario! ¡Justo aquí! ¡Pero el público ya está en camino! ¡No hay tiempo! ¡Sí, sí hay! ¡Ay! ¡Tengo un secreto, chicos! ¡Construir siempre es más rápido si cantas la canción del trabajo! ¡No sabemos esa canción! ¡Yo les enseño! ¡Vamos, chicos, a construir! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Canta! ¡Oh, qué hermosa voz! ¡Bien hecho! ¿Ves, DJ? ¡Tú puedes cantar! ¿En serio? ¡Sí puedo! ¡Oh, qué hermosa voz! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Puedes hacerlo, DJ! Vamos ya a construir, canta esta canción. Vamos ya a construir, canta esta canción. Canta así y el trabajo puede ser mejor.